¡Ajúdate mi China, que te están pelando! Siento una voz que me dice, ¡Ajúdate, que te están pelando! Siento una voz que me dice, ¡Agáchate, que te están pelando! Y yo pasaría de tonto si no supiera, y uno tiene que estar mocha por donde quiera, y es por eso que yo vivo de esta manera, que este individuo no sabe en qué se metió. Siento una voz que me dice, ¡Ajúdate, que te están pelando! Siento una voz que me dice, ¡Ajúdate, que te están pelando! Siento una voz que me dice, ¡Ajúdate, que te están pelando! Siento una voz que me dice, ¡Ajúdate, que te están pelando! ¡Bótalo, bótalo! Siento una voz que me dice, ¡Ajúdate, que te están pelando! Siento una voz que me dice, ¡Ajúdate, que te están pelando! Siento una voz que me dice, ¡Ajúdate! Amúdrate, que te estás pelando Ay, siento lo que me dices Cuidado que te están guiando Amúdrate, que te estás pelando Pero yo no me como en el diablo Porque yo soy buena que dice Amúdrate, que te estás pelando Amúdrate Amúdrate ¡Suscríbete!